De toda América, señoras y señores, bienvenidos a todos. Levanten ese aplauso, Jesús María, para que todo el país los vea, para que todo el país sienta el calor y el color. ¡Coraje, Jesús María! ¡Coraje! Para comenzar otra noche que es realmente soñada. Y les decía, estoy feliz, porque este miércoles, hoy es el mejor miércoles de los últimos 5 años. Hemos superado las 10.500 entradas vendidas. Ustedes han hecho de esto un verdadero récord. Mire, señoras y señores, un panero general le pido que todo el país levante sus brazos. Esta es la fiesta popular más importante de la Argentina. Esta es Jesús María 2011. Levante los brazos, Jesús María. Estamos en una verdadera fiesta.